Yo te amaría Es tu amor que me hace brillar Lo veo cuando ya tú no estás Tienes toda la razón No lo niego, no te sabía valorar Pero dime si ahora no es tarde todavía No quiero perder la ocasión Te juro de mi corazón Hasta que te sientas mía Te acariciaría Toda mi vida Yo te amaría Yo te amaría Estoy perdido sin tu amor No tiene calma Mi pobre corazón Me robaste tu calor Y todo lo que me quedó Es este dolor Pero dime si ahora No es tarde todavía Hasta que te sientas mía Te acariciaría Te acariciaría Toda mi vida Yo te amaría Quiero que me perdones Los miles de errores Ay, ay, ay Para que no olvides jamás Para que no olvides jamás Que te amo Te traigo un millón de flores No quiero perder la ocasión Te juro de mi corazón Te juro de mi corazón Hasta que te sientas mía Te acariciaría Toda mi vida Yo te amaría Yo te amaría Hasta que te sientas mía Te besaría Toda mi vida Yo te amaría Yo te amaría Yo te amaría Yo te amaría